Miércoles 28 de junio, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero, Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Alberto, a ustedes, gracias por acompañarnos. Vamos directo a la información. Tensión y protestas en municipios de Guatemala por resultados electorales. Quema de papeletas, detenciones y solicitudes de anulación de votaciones. Y el Tribunal Supremo Electoral alerta sobre violencia y rechazo a resultados electorales en Guatemala. Preocupación por incidentes en escuelas, quema de papeletas y heridos en disputa post-electoral. Solicitud de nulidad de elecciones en Chinaucla. La Junta Electoral Departamental de Guatemala presenta pruebas al Tribunal Supremo Electoral tras pérdida de cajas electorales y operativos del Ministerio Público. Condenan a abogado por manipulación de actas en creación de partido político. Juan Francisco Solor Sanofopa admite irregularidades y recibe sentencia reducida. Espeluznante colisión en la ruta al Atlántico. Un choque mortal entre dos vehículos en el kilómetro 14 deja a una víctima fatal y un conductor luchando por su vida. Rescate heroico luego de deslizamiento de tierra. Mujer atrapada entre escombros es salvada por bomberos en asentamiento Santa Luisa, mientras una valiente niña resulta ilesa. En un intento por ganar votantes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da impulso para vender su agenda económica, adoptando el plan económico Biden Manía. Bienvenidos a esta hora informativa de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma listos para mantenerlos informados. Gracias, gracias por estar ya con nosotros y vamos a lo que usted está buscando. Información. Pasadas las elecciones de los 17 municipios del departamento de Guatemala, tres no están conformes con los resultados. Además, uno más suspendió las votaciones y en otro, un partido busca que se repitan las elecciones porque no se les incluyó. El panorama completo en la siguiente nota. En los últimos días, la quema de papeletas, el despliegue de antimotines y los disturbios han sido parte de los entornos de varios municipios del departamento de Guatemala debido a la inconformidad de sus vecinos por los resultados de las votaciones del pasado domingo. En San José del Golfo, las votaciones se debieron suspender a causa de que cuatro centros de votación no pudieron abrirse debido a las protestas ciudadanas bajo denuncias de supuesto acarreo de votantes y por la agresión a unos 130 miembros de la Junta Municipal y de las juntas receptoras de votos que incluso se salvaron de ser quemados. La situación fue similar en Palencia, donde los pobladores se oponen a la reelección por cuarto periodo consecutivo del actual alcalde, Alberto Reyes, quien se postula con el partido Vamos. La tarde del martes, antimotines se desplazaron hasta el lugar para tratar de retomar el orden y se registraron varias detenciones. En Chinautla, otro municipio del departamento de Guatemala, la atención también se apoderó del entorno el día de las votaciones debido a la inconformidad por la reelección de Brenda del Cid Medrano del partido Vamos. Los vecinos denuncian una serie de supuestas inconsistencias durante los comicios, lo que los llevó a quemar papeletas y en este lugar también se reportaron varias detenciones. Mientras tanto, en San Miguel Petapa, aunque no han habido disturbios, si existe inconformidad debido a que el partido Creo no apareció en la papeleta en elección de Corporación Municipal. La planilla es encabezada por Westin Lemus, quien sufrió un revés por un amparo de la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de que se postuló con FCN Nación y luego se proclamó con Creo. Sin embargo, de la planilla, sobre cuatro de sus candidatos a concejales no debía surtir efecto la resolución, sin embargo, nunca aparecieron en la papeleta. Ahora el partido busca que se anulen las votaciones y se repitan. Hoy estamos presentando este recurso para que se anulen las elecciones y volvamos a tener nuevas elecciones en San Miguel Petapa, porque quitaron el símbolo de Creo en la papeleta rosada el 25 de junio, cuando en la preliminar de la boleta rosada estaba el símbolo de Creo. Adicional, en el sistema electrónico aparecen votos del partido Creo. De momento, contra algunas elecciones ya se han presentado recursos de nulidad que deberá resolver el Pleno de Magistrados del TCE. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Tribunal Supremo Electoral expresó preocupación por el rechazo de resultados electorales en varias zonas del país, incidentes violentos, daños a escuelas y centros de votación y ciudadanos heridos que han generado inquietud. Por esa razón, Alberto, nos vamos a enlazar con Andrea Domínguez, que está en la reunión de los magistrados del TCE con los representantes de los partidos políticos. Adelante, Andrea, te escuchamos. Un gusto saludarles a ustedes y a todos nuestros talentos, tal cual lo indican. Esta reunión con los secretarios generales de los partidos políticos acaba de finalizar hace unos minutos y luego los magistrados del Tribunal Supremo Electoral respondieron algunas preguntas a los medios de comunicación, pero me acompaña la magistrada presidente Irma Elizabeth Palencia, que nos pueda contar esta preocupación que nace desde el TCE para convocar a los secretarios también ante los conatos que se han estado dando en diversos municipios que se oponen a los resultados electorales, principalmente en alcaldías. Sí, hicimos esta convocatoria precisamente porque estamos muy preocupados, porque desde el día domingo en la noche y todavía hasta el día de hoy, en algunos municipios del país tenemos conatos de violencia derivados de que cuando empezaron a ver algunos resultados de lo que es el gobierno local, algunos simpatizantes no estuvieron de acuerdo y agredieron a algunas juntas receptoras de votos, digitadores, coordinadores y voluntarios. Derivado de esto hubo quema de papeletas, hubo agresiones hasta donde algunas personas todavía están hospitalizadas y algunas personas que salieron huyendo que todavía no las hemos podido localizar. De esa cuenta, preocupados por esa circunstancia, que gracias a Dios no es en todo el país, solo en algunos lugares, sin embargo eso no le quita la gravedad al asunto. Consideramos que era importantísimo hablarles a los señores secretarios de los partidos políticos para hacerles una exhortativa, realmente es reiterarla, porque ya la habíamos hecho en un comunicado el día lunes y esta exhortativa es para que ellos a su vez lo hagan con sus simpatizantes en el interior del país, con sus afiliados, para que les llamen a la cordura y a madurez política a fin de que acepten los resultados, sean cual sean, puesto que es con actos antidemocráticos como los actos violentos, no podemos construir democracia, necesitan ser coherentes. Ellos son organizaciones políticas que están buscando una posición democrática y por lo tanto tienen que ser coherentes con esa actividad y cesar estas actividades. Nosotros creemos que sí van a atender esta exhortativa, puesto que fuimos creo suficientemente ilustrativos de las circunstancias que le ha tocado vivir a nuestras juntas receptoras de votos en algunos municipios. Magistrada, los secretarios de diversas agrupaciones políticas en su gran mayoría están solicitando un conteo de votos y también critican el sistema paralelo que se utilizó por parte de la Junta Departamental de Guatemala, que incluso hoy usted misma y también el magistrado Rojas señalan que en algún momento que ahora que esta se usa demuestra que fue incluso un impedimento para que los datos reales del TREP tuviesen mayor acceso o facilidad a la hora de estarse emitiendo estos resultados. ¿Cuáles son las acciones para que pueda haber lo que los secretarios están solicitando y se pueda materializar? En primer lugar, es una solicitud verbal que ellos hicieron hoy y sin necesidad de que ellos lo soliciten, nosotros estamos muy impuestos de que esto significó un atraso innecesario, puesto que ya contamos con una herramienta oficial. Estábamos sabidos y comprometidos por parte de las juntas de Distrito Central y de Guatemala Departamento de que era una herramienta interna y que nada iba a interferir, según nos habían asegurado y ahora vimos que sí interfirió de alguna manera, nos atrasó en los resultados y hay algunas otras circunstancias que han denunciado algunos partidos políticos. Por lo tanto, tendremos que tener una reunión lo más próximo posible con ambas juntas para decidir en pleno lo que le podemos solicitar a las juntas. Yo no puedo darle una respuesta en este momento porque somos un órgano colegiado y las decisiones se toman de esa manera colectivamente. Muchas gracias, muy amable. Estas han sido las declaraciones de la magistrada presidenta María Luisa Alberto respecto a lo que se ha vivido en esta reunión. Gracias, Andrea. Y si nos escuchas en este momento, nos surge la duda porque dentro de los municipios que ha presentado situaciones de este tipo está Chinautla. No sabemos si se habló del tema. ¿Qué va a pasar allí? María Luisa, déjame contarte que esto no se habló en la reunión. Sin embargo, esta noche, precisamente mientras se llevaba a cabo esta reunión, la Junta Electoral Departamental de Guatemala presentó esta misma tarde al Tribunal Supremo Electoral una solicitud de nulidad de las elecciones del municipio de Chinautla ante los eventos que se han estado registrando, señalando incluso que dentro de las motivaciones que llevan a dicha solicitud es que únicamente tienen en su poder 12 de las 210 cajas con enseres electorales que estaban destinadas para este municipio y otras 33 fueron entregadas por el Ministerio Público en calidad de custodia. Es por ello que se les hace necesario solicitar al propio Tribunal Supremo Electoral por parte de la Junta Departamental la nulidad de las elecciones. Recordemos que en este municipio la población se opone a la reelección de la sobrina de Medrano, quien va por el partido oficial y quien es la que ha desencadenado este tipo de manifestaciones que han terminado incluso de forma violenta con la captura de seis personas. Ahora bien, Andrea, tienes información actualizada con respecto al proceso electoral del Departamento de Guatemala. Se saben que han tomado acciones, pero no sé si hoy se habló de eso también y algo más actualizado. Bueno, acá en esta reunión varios de los secretarios principalmente de aquellos partidos que están a la cabeza como lo es el partido Creo, también la Agrupación Política de Valor, UNE e incluso algunas agrupaciones más pequeñas como WINAC solicitaron que se pudiese realizar un conteo de voto a voto principalmente para la ciudad de Guatemala ante este otro sistema paralelo que se obtuvo y diversas anomalías que aseguran las agrupaciones políticas tener. Pero también esta tarde la coalición semilla, WINAC, maíz y ORNG presentaron un recurso de anulidad ante el TSE y otro para el conteo de voto a voto que aseguran se dieron diversas anomalías principalmente en la elección a alcaldía de la ciudad de Guatemala. Esto es parte del panorama Alberto, María Luisa y a nuestros televidentes que se vivió esta tarde noche respecto a las elecciones generales 2025 que si bien finalizaron el 25 de junio la primera vuelta electoral aún aseguran las autoridades, incluso acá aseguraban los secretarios generales que no se puede definir a un ganador por parte de la ciudad de Guatemala si nos vamos al tema de alcaldía. Era parte de las acciones que ya han interpuesto las diversas agrupaciones políticas e incluso la Junta Departamental de Guatemala respecto al municipio de Chiquimula y las acciones que está hablando el Tribunal Supremo Electoral cuyas agrupaciones políticas para pedir un conteo voto a voto deberán presentarlo por escrito. Esta es la información con la cual yo retorno con ustedes a estudios con imágenes de Roberto López, reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchísimas gracias Andrea por el reporte y también por la entrevista e información actualizada con respecto al panorama electoral en esta oportunidad postelectoral, pero tenemos más. Tenemos más y vamos a abordar el tema que ya mencionaba Andrea Domínguez porque vamos a hablar de la inconformidad por los resultados de las elecciones que continúa con la disputa por la comuna capitalina. El partido Creo de Roberto González insiste en que se repita la audiencia de revisión de unos 900 votos. Además denuncian que las actas del partido no concuerdan con los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral y aseguran que se les han restado votos. Los detalles y las versiones de las partes a continuación. Lejos de terminar la disputa por la alcaldía capitalina continúa. El partido Creo pretende que la Junta del Distrito Central lleve a cabo nuevamente la audiencia para impugnar unos 900 votos de la elección del pasado domingo debido a un supuesto mal procedimiento en la última audiencia. De momento la diferencia entre Ricardo Quiñones y Roberto González son 522 votos. Aunque la Junta ya certificó los resultados luego de que no se ratificaran las impugnaciones, el pasado lunes aún no se oficializa la elección. Mientras tanto grupos de simpatizantes de González han llegado a manifestar al TCE. En una transmisión en vivo en redes sociales el candidato Roberto González señaló que hicieron un cotejo de los resultados de las actas y aseguran que mediante estados se les redujo la cantidad de votos por lo cual piden una nueva revisión. Nosotros conformamos un equipo realmente inmenso que ha trabajado las últimas 36, 38 horas de forma ininterrumpida analizando para todos ustedes, analizando acta por acta de las cuales fueron proporcionadas a los fiscales de los distintos partidos políticos que tuvimos fiscales en las mesas y a los nuestros y empezando a comparar con los datos que de forma electrónica sube el Tribunal Supremo Electoral y que están a disposición de toda la ciudadanía en tiempo real. Y obviamente encontramos serias diferencias entre lo que sube el Tribunal Supremo Electoral y lo que nosotros tenemos identificado que estamos revisando una por una. Se buscó una entrevista con el presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, José Muroa, debido a los señalamientos. Sin embargo, se indicó que la Junta está enfocada en temas legales por el cierre de las elecciones, por lo cual no se atendió la entrevista. Mientras tanto, el Pleno del TSE debe resolver el recurso de nulidad presentado por el partido. Pese a ello, la agrupación política unionista considera que los señalamientos del partido, creo, no tienen asidero legal y asegura que también han cotejado las actas que de momento dan una virtual victoria a Ricardo Quiñones y aseguran que los datos no tendrán variación. Nosotros sabemos perfectamente bien que ellos están dando patadas de ahogado. Claro, creen que por el número de votos que realmente pueden tener posibilidad de pasar por encima de la ley y hacer revisiones que no se pueden hacer. Para hacer revisiones tiene que haber que por lo menos un tercio de todas las empresas que estén inclinadas. Eso dice la ley. Y ellos no hay, pero ni siquiera, son un cierto punto de cosas. O sea, es que todos tienen asidero legal para lo que están pidiendo. Mientras tanto, otros partidos como Todos y Victoria se han sumado a pedir un recuento de actas e incluso algunos diputados han solicitado información sobre los resultados que transmitió la empresa contratada por la Junta del Distrito Central y el Departamento de Guatemala. Hay muchas, pero muchas inconsistencias en los datos que se transcribieron en las diferentes actas. Hemos encontrado muchas actas deficientes, tanto de resultados a diputados, a presidencias como a las alcaldías del Departamento de Guatemala. Esto no puede ser. Estamos solicitando que de manera urgente, a más tardar mañana, nos envíen copia certificada y lo estamos haciendo como diputados al Congreso de la República, no como partido. Así que nos tienen que entregar esos resultados porque vamos a demostrar de que aquí se cocinó un fraude en muchos aspectos. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mientras tanto, este día la UNE volvió a tener una agenda privada de actividades dedicadas a establecer la estrategia que la candidata presidencial, Sandra Torres, seguirá en la segunda ronda. El Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, dedicó su jornada a evaluar cuándo podría retomar la campaña electoral, según confirmó su equipo de asesores. Los candidatos presidenciales pueden volver a pedir el voto hasta que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados de los comicios mediante actas, un requisito formal que los magistrados pueden completar hasta el próximo lunes 3 de julio. De acuerdo con la ley, el equipo de campaña mantuvo reuniones en distintos puntos de la capital para definir los municipios que visitarán y pedir el voto antes del 20 de agosto, la fecha del balotaje, que disputarán con Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla. Torres ganó la presidencia en cinco de los 22 departamentos, Huehuetenango, Quiché, Altaverapaz, Xuchitepeques y Chiquimula. Perdió la contienda en el departamento de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango, donde Semilla salió airoso, además de Sololá, donde vamos obtuvo el primer lugar. La presidenciable captó casi el 16% de los votos de la competencia presidencial en su primera ronda. Se trata de 881.435 sufragios, de acuerdo con el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral hasta el mediodía de este miércoles. Además, el Partido UNED logró 27 escaños en el Congreso de la República y cuatro asientos en el Parlacén. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. De igual manera, Movimiento Semilla continúa llevando a cabo reuniones de trabajo en privado. Además, esta mañana el partido envió sus condolencias a su candidato a la presidencia por el fallecimiento de su suegro. Con extensas jornadas de trabajo y reuniones en privado, la agenda del partido Movimiento Semilla ahora se enfoca en la estrategia de campaña que ejecutará para llamar al voto en favor de su binomio presidencial, Bernardo Arevalo y Karin Herrera, en la segunda vuelta. Esto ocurrirá a partir de que el Tribunal Supremo Electoral haga oficial los resultados de las elecciones generales llevadas a cabo el pasado 25 de junio, en las que, de manera preliminar, se registran 653.421 votos, equivalentes al 11.78% de los sufragios emitidos. En medio de la alegría que vive la organización política al alcanzar 23 diputaciones puestos en el poder local y colocar a su binomio en la segunda vuelta, hoy el partido hace una pausa. Durante la mañana de este miércoles, Movimiento Semilla hizo pública una nota de duelo en la que presentan sus condolencias por el fallecimiento de Rubén Peinado, padre de Lucrecia Peinado, esposa de Arevalo. Según miembros del partido, el candidato a la presidencia se tomaría este día en acompañamiento de su familia para luego retomar su agenda. De acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos, los magistrados tendrán hasta el próximo 3 de julio para formalizar los resultados. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. El verano refrescante de Electoral presenta... Miren, y varios diputados actuales del Congreso de la República y conocidos de la política encontraron en el Parlacén el lugar adecuado para pasar los siguientes cuatro años. En la nota que viene a continuación, vamos a contarles quiénes son. Criticado por algunos y cuestionado por otros, cada cuatro años la salida de Guatemala de este órgano se convierte en una promesa de campaña. Sin embargo, tras las elecciones del domingo pasado, varios diputados actuales y personajes de la política lograron asegurar su permanencia en el Parlamento Centroamericano durante los próximos cuatro años. Entre los miembros del partido Vamos se encuentra el exministro de Desarrollo Raúl Romero, quien es uno de los 20 diputados al Parlacén. A él se suma la actual diputada Carla Martínez, perteneciente a la familia Hernández, que actualmente ocupa un puesto en el Congreso. Martínez logró llegar al Parlacén junto con María Eugenia Castellanos Pinelo, quien también es diputada actual del oficialismo y ahora permanecerá en el órgano regional. Además, por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, el actual diputado Estuardo Vargas, cercano a Sandra Torres, también dejará el legislativo para unir al Parlacén. Junto al ingresaron Edgar Antonio y Sandra Raquel de León Torres, hijos de la candidata presidencial de la UNED, Sandra Torres. Entre los nuevos diputados se encuentra Carlos Barreda, quien tras abandonar la UNED se unió al partido Voz y ahora logró llegar al Parlacén. Cuando finalice el actual gobierno, el presidente Alejandro Yamatey y el vicepresidente Guillermo Castillo podrán asumir como diputados al Parlacén, continuando así con su inmunidad, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presentó. Mujer quedó atrapada luego de que sucediera un deslizamiento de tierra en el Milagro Zona 3 Capitalina. Bomberos y vecinos trabajan para rescatarla. Regresamos con eso y más. Y este miércoles los bomberos voluntarios informaron sobre un deslizamiento de tierra en el lote 920 del asentamiento Santa Luisa, el Milagro, ubicado en la zona 3 de la capital. Como resultado, una mujer quedó atrapada en el incidente. Con la colaboración de los vecinos y utilizando palas y piochas, los bomberos lograron rescatarla y trasladarla a un centro asistencial debido a fracturas en ambas piernas. Además, se reportó que una menor de edad salió ilesa del deslizamiento y se refugió en una vivienda muy cercana. Y en la tarde de este miércoles se produjeron intensas lluvias en varios sectores de la capital acompañadas de un impresionante relámpago que iluminó el cielo en la zona 4 Capitalina. En este video, capturado por Amilcar Montejo, intendente de tránsito de la Municipalidad de Guatemala, se aprecia el momento en el que el rayo aparece en el cielo, seguido de un poderoso trueno. El rayo impactó en el costado norte del centro comercial de la zona 4. En el final, en el visionario de la provincia incluye el oído el espacio más baseball que se han mode aliméu, inclusive el complexo norte de la ciudad, se alineó sneakingどlo en los clínicos y si Conductores y ayudantes de buses extraurbanos se vieron envueltos en una violenta pelea en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador. En un video compartido en redes sociales se puede apreciar como en medio de los golpes, uno de los hombres saca un machete y comienza a agredir a los demás. Uno de los implicados cae en el suelo y es objeto de los ataques con arma blanca. A pesar de los gritos de las personas presentes que suplicaban que se detenga, logran escapar de los golpes con el machete. Mientras tanto un conductor captó el momento en que otro trasladaba a una niña en el baúl de su carro. En redes sociales circuló un video que muestra a un conductor llevando a una niña en el baúl del vehículo mientras conduce. Según la denuncia, la menor estuvo a bordo del automóvil durante varios kilómetros, poniéndola en peligro. Debido a la velocidad, la niña perdió su gorra por el aire y llevaba comida dentro del baúl. Además, el denunciante señaló que esta acción representa un peligro inminente, ya que podría haber causado un accidente. El incidente fue grabado en la carretera de Santo Tomás, Milpas, Altas, en el cruce de Bárcenas, según el conductor que realizó la denuncia. 4 GNY, la placa P, 164 GNY. Es un acto completamente irresponsable. La niña está ahí, casi que se va a caer. Bueno, y este miércoles se produjo un aparatoso accidente que quedó registrado en una cámara. El impactante video captó el momento en que dos vehículos colisionaron en el kilómetro 14 de la ruta Atlántico. Desafortunadamente, uno de los conductores falleció. Un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14.5 de la ruta Atlántico. Bomberos municipales informaron que se trató de dos vehículos que impactaron de frente a una gasolinera, donde uno de los dos conductores de 35 años quedó fallecido entre los hierros. El otro hombre, aproximadamente 29 años, logró ser extraído del automotor volcado y fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Omar Valle, portavoz de los bomberos municipales, indicó que según versiones preliminares, uno de los dos automotores se cruzó el arriate central y chocó contra el otro. La cuenta de tour de ruta del Atlántico CA9 compartió el video que captó el instante y la tragedia en el kilómetro 14. La grabación de 35 segundos muestra el tránsito circulando con normalidad, pero en cuestiones de segundos uno de los autos se cruzó el arriate central y sucedió el accidente. Del impacto, uno de los carros salió impulsado hacia la cuneta, donde quedó volcado. Ambos vehículos quedaron con severos daños y algunas piezas de estos fueron halladas esparcidas en la carretera. La persona fallecida fue identificada como Jonathan Arnoldo Morales del CID, mientras que el herido Franklin Antonio Marroquín. Con imágenes de Erick Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Vamos a cambiar de tema porque un tribunal dictó condena por aceptación de cargos al abogado Juan Francisco Solorzano Fopa, quien admitió haber firmado un acta que contenía irregularidades para la creación de un partido político. El abogado Juan Francisco Solorzano Fopa este miércoles acudió al Tribunal Quinto de Sentencia Penal y aceptó que alteró actas para la creación de un partido político. El admitir los hechos por medio de la figura especial de aceptación de cargos le redujo la pena. Según el Ministerio Público, cuando se formaba el Partido Ambientalista Guatemalteco, se cometieron ilegalidades. Se simuló una asamblea con 500 personas, se incluyeron firmas falsas y en los listados figuró una persona que había fallecido. Solorzano Fopa aceptó haber firmado el acta que validó las irregularidades citadas. El juez del tribunal dictó la condena conmutable. Declaro que el acusado Juan Francisco Solorzano Fopa es autor responsable de la comisión del delito de falsedad ideológica con abogación electoral. Por la comisión de este hecho antiquiril, por culpable y punible, se le impone la pena de dos años de expirición con mutables en su totalidad a razón de 15-25 de salud y hay esta pena con abono de la prisión que ya ha fallecido, la que haya fallecido por este caso. Fopa fue condenado por medio de aceptación de cargos en su tercer caso. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y llegó el momento de otra pausa. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento para dar paso al programa Razón de Estado, pero vamos a regresar con más después del programa. A esta hora de la noche damos la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Porque llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes en esta emisión. Quiero contarles que esta tarde la Junta Monetaria tuvo una reunión para analizar la tasa de interés líder. ¿Qué decisión tomaron esta vez? Acá le cuento. Este miércoles por la tarde, la Junta Monetaria de la Banca Central tuvo la reunión para analizar la tasa de interés líder de política monetaria. Álvaro González Richi, presidente del Banco de Guatemala, informó que por unanimidad la tasa queda en 5%. Mencionó que es una buena noticia porque se está regresando a niveles meta. Además, la inflación internacional ha empezado a ceder, sobre todo la de los principales socios comerciales de Guatemala. Y ahora quiero contarles que el proyecto de crecimiento económico local sostenible e inclusivo en la zona de adyacencia con Belice y sus alrededores inició en el 2020 logrando ejecutar más de 100 proyectos productivos en diversas comunidades de Petén e Izabal. Dicho proyecto se llevó a cabo del 2020 al 2023 con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a nivel local, con un enfoque integral fomentando la sostenibilidad e inclusión. El proyecto fue financiado por la Unión Europea e implementado por un consorcio liderado por AGEXPORT. El proyecto se hizo en 125 comunidades en los cinco municipios de la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, en Petén e Izabal. El proyecto tuvo tres ejes. Uno es fortalecer las capacidades de los funcionarios gubernamentales de las corporaciones municipales del área. El segundo fue el mejoramiento del diálogo entre instituciones públicas y privadas. Y el tercero fue el desarrollo productivo en las comunidades y su vinculación a mercados nacionales e internacionales. Se desarrollaron proyectos productivos en cadenas como zapote, nance, cardamomo, plantas ornamentales como isoteponi, chate y artesanías de madera, por ejemplo, arte hecho a mano. Y al mismo tiempo, estos se fortalecieron a los productores, pero se les vinculó, y esta es la parte muy importante, se les vinculó a los mercados a través de su conexión con empresas exportadoras. Con este proyecto al que la Unión Europea destinó un millón y medio de euros, se logró ejecutar 112 proyectos y se apoyó también a 77 emprendimientos, sobre todo liderados por mujeres. En total, se logró beneficiar a 2.772 personas. Para nadie es secreto que cuando se apoya a las mujeres, los beneficios llegan más directo a los hogares. Entonces, AGEXPORT incluso desarrolló, junto con la Asociación de Exportadores de Cardamomo, ADECAR, una metodología específicamente dirigida a apoyar mujeres, porque vemos mayor impacto en fortalecer los emprendimientos que son liderados por una mujer, comparados con los que lideran los hombres. Lo que se buscaba con este proyecto era asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos, lo cual ha resultado en un incremento considerable en las ventas generadas en diversas áreas productivas, alcanzando un total de 16.085.182 quetzales. Un cronotipo es la melodía única del cuerpo, es un ritmo biológico que pulsa con su propensión a estar más alerta y activo, ya sea por la mañana, por la tarde o en algún punto intermedio. Y para el trabajo hay personas que tienen horas específicas más productivas. Para algunos, el sol de la mañana los alerta e impulsa la productividad. Estas personas, conocidas como cronotipos matutinos o alondras, están en su máximo rendimiento productivo al amanecer con sus mentes frescas. Sus niveles de energía disminuyen a medida que avanza el día, haciendo de las tardes un periodo de trabajo más lento y de las noches un momento de descanso. Por otro lado, los cronotipos vespertinos o búhos son maestros de la noche. Su productividad se pone en marcha cuando la mayoría está terminando. La tranquila soledad de la noche hace de sus horas espacios de mayor productividad. Existe un tercer grupo, aquellos que no encajan estrictamente en las categorías de alondra o búho. Estas son personas que encuentran sus horas de mayor productividad distribuidas a lo largo del día. Pueden empezar el día más lento, ganar impulso durante el mediodía y terminar con fuerza por la noche. ¿Qué tipo de cronotipo es usted? Piense en eso y así podrá organizar su día para hacer las cosas más importantes en su tiempo de mayor productividad. Yo regreso mañana con más información. Buenas noches. Ya hablamos de temas electorales, sociales, de economía. Ahora llegó el turno de conocer lo que es noticia en el mundo con Mere Luisa Gómez. Así es, vamos a las noticias internacionales de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este miércoles un nuevo impulso para vender su agenda económica a los estadounidenses a medida que la inflación continúa en un intento por ganarse a los votantes que se mantienen indecisos sobre su candidato en el 2024. El presidente Joe Biden tuvo una venta difícil este miércoles en Chicago. Convencer a los votantes de que la economía estadounidense está floreciendo y que quienes piensan que está peor desde que el demócrata asumió el cargo, cambian de parecer. Con el nombre Biden o Mía, el mandatario presentó un plan que grava a los más ricos para invertir en áreas críticas para la seguridad nacional, como los semiconductores, educar a los trabajadores para ampliar la clase media y alentar la competencia económica para reducir los costos. La economía que crece es la economía de la mitad hacia arriba en lugar desde arriba hacia abajo. Cuando eso sucede, a todos les va bien, los ricos también. Esta visión es una ruptura fundamental con la teoría económica que le ha fallado a la clase media estadounidense durante décadas. Se llama economía de goteo. El discurso de Biden se produjo cuando una nueva encuesta de la agencia Associated Press encontró que solo el 34%, uno de cada tres adultos estadounidenses, aprueba su liderazgo económico. Esa cifra es incluso más baja que su índice de aprobación general del 41%. Cifras que generan frustración en la Casa Blanca, donde sus funcionarios creen que Biden, que se postula para la reelección, no está recibiendo el crédito que merece por un repunte económico de la recesión inducida por el COVID-19. Hemos creado 13,4 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en dos años de los que cualquier presidente haya creado nunca. Amigos, no es un accidente. El desempleo se encuentra cerca de mínimos históricos, en 3,7%, y la inflación ha bajado al 4% desde un máximo del 9% en junio pasado. Pero los precios siguen subiendo significativamente, más rápido que el objetivo de la Reserva Federal del 2%. Una preocupación para los votantes y una línea de ataque para los legisladores republicanos y otros candidatos presidenciales que critican diariamente el trabajo del presidente. El presidente Biden tuvo un solo objetivo este miércoles, demostrar que sus acciones funcionan y que, gracias a él, la economía estadounidense está mejor. Con la mirada también a las presidenciales de 2024, Biden quiso convencer en particular a su propia base, que es la más escéptica sobre su historial económico, a pesar de que las cifras demuestran lo contrario. Base que Biden necesita reunir si quiere ganar el próximo año, según analistas políticos. Y las autoridades estadounidenses emitieron una alerta por el calor excesivo desde Arizona hasta Florida, mientras los incendios de Canadá generan mala calidad de aire en varias ciudades norteamericanas. Mientras tanto, el mal tiempo causa la cancelación de miles de vuelos. Más de 60 millones de personas se encuentran bajo avisos de calor excesivo cuando el termómetro marca temperaturas que superan los 40 grados centígrados y pueden batir récord esta tarde. El calor de 38 grados centígrados se extenderá hacia el norte, hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el oeste, hasta Arkansas y Louisiana. La ola de calor que está haciendo está terrible. En ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México se vive el calor extremo. Expertos afirman que el calor se puede intensificar si no se toman los cuidados necesarios. El riesgo seguirá creciendo. Sabemos que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración a lo largo del siglo. La medida en que serán un problema más adelante en este siglo realmente dependerá de la rapidez con que reduzcamos nuestras emisiones en las próximas décadas. El humo proveniente de los incendios en Canadá deterioran el aire en Nueva York y Chicago. Los expertos advierten que habrá episodios donde los niveles de contaminación puedan llegar a niveles poco saludables o incluso peligrosos, por lo que recomienda el uso de las mascarillas N95. Tú puedes sentir el mal olor. Yo corro 100 millas a la semana y esto se está poniendo peligroso. Además, se presentan cancelaciones en aeropuertos por mal tiempo y tormentas. Este martes se habían cancelado 9.600 vuelos en la antesala del fin de semana del 4 de julio, uno de los que representa más viajes en todo el año. Y más de mil agentes participan en la operación de búsqueda de empleados de la policía mexicana que fueron secuestrados en el estado sureño de Chiapas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Estatal, que actualizó a 16 el número de trabajadores raptados. Luego de que el martes se le informara de 14. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló además que las víctimas son trabajadores del penal de Ocosocuautlap y que la causa del plagio podría ser una confrontación entre grupos criminales, algo que considero injustificado. Medios locales difundieron este miércoles un video que muestra supuestamente a los trabajadores cautivos, en el que uno de ellos asegura que se encuentran muy bien y que los captores exigen la renuncia o destitución de tres funcionarios de seguridad de Chiapas como condición para liberarlos. Y las autoridades hondureñas incautaron un arsenal de fusiles, pistolas y granadas en las operaciones desplegadas durante los últimos tres días en los módulos de las cárceles habitados por pandilleros. Así lo informó la Policía Militar de Orden Público. El portavoz de la institución policial militar, Capitán José Coello, destacó que solo en el centro penitenciario de Etamara recomisaron cuatro fusiles AR-15, una subametralladora UCI, 38 pistolas 9 milímetros y 14 de otros calibres, con cargadores y 4 mil proyectiles, cuatro granadas de fragmentación y dos de humo, así como más de 60 armas blancas. Situada 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la cárcel de Etamara, es considerada la más importante del país centroamericano, con unos 6 mil reclusos, aunque las autoridades no detallan el número de pandilleros que albergan. En esta prisión también se decomisaron aparatos de transmisión, incluyendo teléfonos móviles, consolas de videojuegos, 556 televisores plasmas, 320 equipos de sonido, drogas y dinero en efectivo, según mostró el oficial en rueda de prensa. Y la Guardia Costera de Estados Unidos informó que entre los fragmentos del sumergible Titán, que este miércoles llegaron a Canadá, fueron hallados presuntos restos humanos. En un comunicado, la Guardia Costera detalló que profesionales médicos estadounidenses realizarán un análisis formal de los presuntos restos humanos que se han recuperado cuidadosamente entre los restos del naufragio en el lugar del siniestro. Después de consultar con la Agencia de Investigación Asociadas Internacionales, la Junta de Investigación Marina tiene la intención de transportar la evidencia a bordo de un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos a un puerto de ese país, donde se realizarán más análisis y pruebas. Imágenes captadas por la RTVE canadiense, CBC, muestran las grúas del Horizon Arctic, descargando a primera hora del miércoles grandes piezas del Titán en el puerto de San Juan de Terranova. El Horizon Arctic, operado por la compañía canadiense a la que también pertenece el Polar Prince, el barco nodriza del Titán, recuperó los restos del fondo del Atlántico con el vehículo operado de forma remota, Odiseos. Bueno y vea esto, esta surcoreana, que es ama de casa, está feliz de haber rejuvenecido, pero ella y otros surcoreanos no han descubierto la fuente de la eterna juventud, solo han empezado a contar la edad de otra manera. El cambio se debe al fin del sistema tradicional de conteo de la edad en Corea del Sur. El país es el último de Asia Oriental que seguía usando un método de cálculo de la edad que determina que una persona tiene un año cuando nace, contando el embarazo como parte de la vida de un ciudadano. Con este sistema todo el mundo se hace mayor en el cambio de año, no el día de su cumpleaños, lo que significa que un bebé nacido el 31 de diciembre ya tiene dos años, el 1 de enero. Pero desde este miércoles el país adopta oficialmente el sistema internacional que calcula la edad de las personas según su fecha de nacimiento, lo que hará que todos los surcoreanos sean uno o dos años más jóvenes. El actor estadounidense Kevin Spacey comparece ante la justicia por 12 supuestas agresiones sexuales. ¿Qué pasó en el juicio? Le contamos al regresar. Bueno, estamos ya con los mensajes que usted envía a través del sistema de Water Report y a cargo de ellos está Alberto Toro. Me voy a trasladar inmediatamente al otro lado del set justamente porque voy a dar lectura a esos reportes que recibimos este día, el 4003-3859, una manera muy sencilla de entrar en contacto con nosotros, 4003-3859. El amor de un padre es incalculable, honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias papá por todo tu esfuerzo. CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Miren, la construcción de distribuidores viales en el área metropolitana ponen en riesgo la integridad de los automovilistas que se ven afectados cada vez que comienza el invierno y es que cada vez que llueve recio las carreteras que se construyeron debajo del nivel de la tierra se inundan. Esta situación pone en riesgo la vida de los automovilistas, dejando pérdidas económicas y ocasionando retraso o pérdida de tiempo pues se vuelven intransitables. Así lo evidencian las imágenes que fueron grabadas en el paso a desnivel de la CA1 dirección a Ciudad de Guatemala, específicamente la entrada a la carretera de San José Pinula. Y Manolo se reportó del occidente del país y nos envió un video que muestra a un grupo de personas que hacen fila en una agencia bancaria de San Andrés Cuilco en Huehuetenango para cobrar los mil quetzales que fueron depositados a la cuenta bancaria de cada ciudadano por haber votado por el partido político que ganó en el referido municipio. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presento